Saludos buscadores en el misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Algo está pasando con la figura de Julio Verne. Como sabéis, hace un tiempo hicimos un videoprograma en el que explicábamos cómo un grupo de investigadores habían descubierto una serie de símbolos ocultos y secretos en sus libros que les llevaron a encontrar una caja enterrada en los Bajos Alpes franceses. Esta caja enterrada pertenecía a Julio Verne, la escondió allí, si no se sabe muy bien por qué motivo, pero contenía una serie de documentos y objetos muy interesantes que no quisieron revelarlo a la opinión pública. La noticia de hoy es que tenemos el contenido de esa caja. Lo acaban de hacer público. Y ya veréis que su contenido es bastante llamativo y extraño que lo relaciona mucho con historias que se comentaban sobre Julio Verne y su relación con la sociedad de la niebla. Julio Verne, como muchos sabéis, era un hombre adelantado a su tiempo. Escribió 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la tierra, viaje vuelta al mundo en 80 días. Escribió unos libros que parecían estar adelantados a su tiempo en cuanto a ser un visionario a cómo la tecnología cumpliría todas y cada una de sus novelas de ficción. Cuando la ciencia ficción se vuelve real. Pero tiene otros libros menos conocidos que son mucho más impactantes, como por ejemplo, 500 millones de la Begun, un libro que nos habla de un dictador alemán que quiere la supremacía de la raza, todo esto antes de que naciera Hitler, escrito y plasmado en ese libro. O también otro libro, como por ejemplo, de la tierra a la luna, donde se muestra 100 años antes del viaje a la luna las palabras águila, apolo, once. Se habla en ese libro la precisión, que luego resultó ser casi la misma en cuanto al aterrizaje, los kilómetros. Algo totalmente asombroso, que ya hemos explicado en un vídeo de forma mucho más detallada. Pues bien, todo este conocimiento que ocultan sus libros parece que lo obtuvo de la Sociedad de la Niebla. ¿Quiénes son la Sociedad de la Niebla? No es nada sencillo. Parece que es una sociedad que estaría por encima de los propios Illuminati, mucho más hermética e invisible, lo que la vuelve mucho más poderosa y que el señor Alejandro Dumas, escritor del Conde de Montecristo, metió de lleno al joven Julio Verne. Con el paso del tiempo parece que algo allí sucedió y Julio Verne empezó a escapar, a huir por muchos países, sobre todo por Europa. Incluso intentaron asesinarlo y muchos sospechamos de que fue un rebelde dentro de la Sociedad de la Niebla y empezó a incluir símbolos y conocimiento oculto en sus libros, que por eso fue perseguido y lo intentaron asesinar. Dicho todo esto, aquí entraría en juego la Universidad Descartes de París y también un grupo llamado The Exploders Club New York City. Dos asociaciones que, mediante el estudio de los libros de Julio Verne y de su tumba, descubrieron la ubicación en los Bajos Alpes franceses sobre la cápsula del tiempo, el baúl que enterró Verne. Parece ser que en este baúl escondió los últimos secretos de la Sociedad de la Niebla, pero, como ya os he dicho, no nos quisieron contar el contenido de esta caja. Como ya he dicho antes, el contenido se desveló hace poquito y fijaos, porque lo que hay en esa caja nos habla y nos corrobora toda la historia oculta de Verne. En primer lugar, se ha mostrado que la caja tiene un catalejo, un cartabón, una moneda medieval, un anillo, un colgante y una llave que no se sabe qué es lo que abre esa llave. También tenía un libro sobre minería y alquimia, reforzando mucho la hipótesis de que el señor Verne estaba dentro de una sociedad secreta que se impartía el conocimiento sobre alquimia. Podemos asegurar casi al 100% de que Julio Verne era un alquimista que no ha sido recogido por los historiadores sobre ese tipo de artes. Y claro, en todas las sociedades discretas, sea la masonería, la antigua orden del temple, los de la cruz de Malta o incluso la Sociedad de la Niebla se enseñaba la alquimia para poder comprender la naturaleza y la unión del ser humano con el universo. También se encontró en esta caja un libro de cuero con documentación no especificada. No nos han querido decir qué es lo que contiene ese libro. Por lo tanto, se queda en información incógnita sólo para estas personas. También se ha descubierto en esta caja un mapa de Europa con extrañas marcas sobre lugares de la región del Peloponeso, es decir, en Grecia. Y yo me pregunto ¿qué hacía Julio Verne con marcas en un mapa sobre Grecia? ¿Qué nos intentaba indicar? ¿Acaso allí escondió algo? ¿Acaso allí hay algo importante? Eso hay que mirarlo muy bien porque estamos hablando del último secreto de Verne que enterró allí a sabiendas de que alguien en el futuro lo desenterraría. Por eso se llama una cápsula del tiempo a esta clase de cosas. También se descubrió en el baúl un documento con números extraños asociados a la luna y a las fases lunares. Es decir, Julio Verne parece ser que también era un astrólogo o alguien que le gustaba mucho investigar sobre este tipo de cosas. Ya que las fases lunares y demás están muy asociado a la astrología y también a la alquimia. Van de la mano. Es curioso también encontrar en esta caja un periódico neoyorquino de 1890 con la noticia de una periodista llamada Neily Blayer que según la noticia consiguió un récord mundial de dar la vuelta al mundo en 80 días inspirada en la novela de Julio Verne. Parece ser que Verne guardó este fragmento de periódico a modo de, no sé, de sentimentalismo sobre que alguien había hecho real sus obras y yo creo que esa es la clave. Él escribió en sus obras un conocimiento que se iba corroborando, se iba cumpliendo con el tiempo a modo de profecía incluso porque él pudo extraer los conocimientos reservados de la Sociedad de la Niebla que insisto, bajo mi juicio es más poderosa que los propios Illuminati por ser más hermética e invisible lo que los otorga poder. ¿No os dais cuenta que los Illuminati y todo esto incluso se ha convertido en una moda, en algo gracioso? Que vienen los Illuminati o Illuminatet Confirmet como dicen. No os dais cuenta de que se ha manoseado tanto el término que puede que sean simplemente un concepto marioneta y los que de verdad gobiernen el mundo sean sociedades cuyo nombre nadie conoce. Yo creo que por ahí iba Julio Verne. Por ahí iban las cosas sobre lo que él intentaba transmitir. También nos ha mostrado documentos con una gran cantidad de anagramas, líneas, manuscritos, con simbologías irreconocibles. O al menos es lo que dice el club neoyorquino que se ha encargado de investigar todo esto. Y nada, básicamente esta era la noticia. Este es el tercer vídeo que hemos hecho sobre Julio Verne. Os voy a dejar por aquí los otros dos por si queréis seguir investigando ya que hicimos un buen trabajo de investigación sobre intentar reunir todos los datos que hay sobre la caja y sobre la vida oculta de Verne. Y nada, dicho todo esto, aquí el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os traigo el siguiente libro. El Enviado, escrito por JJ Benítez. Este libro nos habla de cómo un grupo de científicos asociados a la NASA pero no católicos descubrieron que la figura de Jesús podría ser real pero no como nos han contado. Una figura más asociada a términos de seres extraterrestres ya que la radiación que emitió el cuerpo de Jesucristo al morir había impregnado un tipo de sustancia sutil en ese santo sudario y la sabana santa. Es como que nos intenta explicar JJ Benítez que puede que no sea tan divino Jesucristo y esté más acercado a los dioses de esas culturas antiguas. Lo dice entre líneas. Lo interesante también es que lo comenta bajo el respeto y lo indica que él siente la necesidad de explicar las cosas de forma respetuosa ante temas tan delicados. Y eso yo creo que es digno de mención. Bajo mi juicio, JJ Benítez me parece interesante sobre sus primeros libros. Luego cuando escribió Caballo de Troya y otras novelas en mi opinión personal no me gustan nada. Pero sí que me gustan sus trabajos de investigación antiguos porque hacen reflexionar y pensar sobre que a lo mejor no es todo como nos lo han contado. no es todo como dice el sistema oficialista. Porque ya sabéis yo no juzgo si no conozco la obra o la persona. Y dicho esto aquí acaba este programa. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!